Si me veis ligeramente más bronceada y os lo estáis preguntando, si he estado en Canarias Y si no vuelvo a tener vacaciones hasta 2025, mejor lo repito por si acaso Hola a todos, pues hoy seguimos con la trilogía de como maquillar piel y ojos Aunque más bien es ojos, pero bueno, para piel también os vale Vaya rollo patatero de títulos Entonces, para quien no sepa de qué le estoy hablando en este vídeo y quiere verlo seguidos Que empiece por el anterior, que lo dejo aquí arriba Y lo que toca hoy es cómo saber si tu piel es cálida o fría O si eres fría o caliente Bueno, eso tiene poco que ver Es que no veo nada sin las lentillas, pero sé que hay una mosca pulando y solo quiero matarla Eso sí, para estos truquitos apartamos gustos personales Y vamos a ser un poco objetivas con lo que vemos Sé que es difícil porque los gustos personales Ahí están, me encanta, me encanta Pero a veces tenemos que entender que hay cosas que aunque nos gusten No tienen por qué favorecernos ¿Para qué es importante saber si eres frío o cálido? Para empezar, para saber el subtono de tu piel y elegir bien la base Que no te quede ni naranja ni rosa Segundo, para el maquillaje de tus ojos Porque a veces te pones unas sombras espectaculares que te ha quedado de puta madre Y a otra tía le ves con las mismas sombras y le quedan mejor que a ti O le llaman más la atención, pues porque o te has puesto sombras que no van con tu subtono de piel O porque la otra chica tiene un subtono diferente al tuyo Y tres, para la ropa Si no os habéis dado cuenta hay tonos que nos favorecen más que otros Independientemente de que nos gusten unos tonos más que otros Siempre está ahí esa información, luego cogerla y hacer lo que salga del higo Y para elegir las sombras de ojos que más nos favorezcan Así que os voy a explicar unos truquitos así rapiditos Y que podemos hacer todas para saber si tu piel es cálida o fría ¡Hala, empezamos! Vale, para los trucos que os voy a dar para que sepáis si sois cálidas o frías Es súper que te cagas Importante llevar el pelo recogido Poco maquillaje como llevo hoy Es decir, sin sombras, sin labiales Y simplemente con la piel trabajada O con la cara lavada Pero al hacer un vídeo con la cara lavada Me vais a llamar vaga de los cojones Como cuando me dejo una uña sin pintar ¡Soy muy rancorosa! Y sin ningún color aquí O que podáis cubrir Por eso me he puesto yo un cuello barco Primer truquito para saber si eres cálida o fría ¿Os queda mejor el color plata o el color oro? Estos son cosas, como siempre os digo, subjetivas Y tenéis simplemente que analizar vuestro tono con lo que estéis usando, ¿vale? No, a mí me gusta más el plata, a mí me gusta más el oro Ejemplo, a mí me gusta más el plata ¿Me pongo plata? Sí, pero sé que me favorece menos que el oro Si os queda bien el dorado Que veis que en vuestra piel destaca más Es que sois cálidas Y si veis que el color plata, por otro lado, os destaca más Es que sois frías Pero si no lo veis claro ¡Dos! Un truco que a lo mejor algunas habíais caído Y que habéis escuchado Seguro, dependiendo del color Porque tengo dos gomas De tus venas y de tus ojeras Si tus venas son de un tono azul Es que eres fría Y si tienen así un tonecillo más verdoso Es que eres cálida Si tenéis dudas en cuanto a las venas Lo que podéis hacer es haceros una raya azul Y otra verde Y así verlo in situ Y ver a qué color se parece más Porque evidentemente no va a ser un azul eléctrico Ni un verde que te cagas Va a ser ahí un medio Y con las ojeras lo mismo Si tu ojera tira un poco más Como a verdoso Que tú la puedes tapar con un color así salmón Es que eres cálida Y si tira a más lila A más azul Es que eres fría Tres La prueba del sol Os quemáis O os bronceáis Esta es un poco Porque yo me quemo Yo me quemo Porque por el racután No pude tomar el sol en dos años Y hacía otros dos años Que yo no iba de vacaciones Así que Estoy yo en Canarias ¿Qué pasó, compatri? De bronceo Ah, sí Pero estoy quemada Parezco una gire Y yo soy cálida Entonces yo he llegado a la conclusión Te bronceas Pero luego te pones morena O te bronceas Te quemas Y ahí entras en un bucle infinito Que al final te quedas putamente igual Aunque te hayas puesto al sol cinco días Pues eso Si te bronceas Cálida Y si no Fría Y para mí El mejor truco Y el que yo usaba Como maquilladora Para saber si alguien es cálido O frío Es ponerme ciertos colores Cerca de la cara Con el pelo Lo más recogido posible Para ver Cómo le quedan Esos colores Y si le favorece más Uno U otro Voy a poner un ejemplo Con yo misma servidora Podéis coger algo naranja O amarillo Yo no tengo nada naranja Porque es mi color favorito En toda la tierra Pero en ropa no me gusta Entonces No tengo nada naranja En toda la habitación Pero Por ejemplo Amarillo ¿Veis cómo resalta Mi piel con el amarillo Y lo bien que queda? Que parece que está Como más viva Más brillante Como que tengo mejor cara Ahora verme con fucsia Y con azul Ya esto no es por gustos Es por cómo te ilumina El color en sí De hecho si os fijáis Es un color que me apaga Y un ejemplo Por eso me he puesto esto Aunque tenga los hombros quemados Este color Es un pastel Que es de mis favoritos Tengo muchísima ropa En color rosita Cosa que no hago Con mi cara Pues con mi ropa Sí Estos tonos me encantan Pero si os fijáis No me favorece a la cara Por mucho que a mí me guste Este tono Y a mí este rosa Por ejemplo No me destaca la cara En cambio Me pongo un amarillo Y es como Pues eso Yo me voy a seguir poniendo rosa Sí Pero me lo voy a seguir poniendo Porque me gusta Aunque yo sepa Que a mí estos tonos Me favorecen mucho menos Que colores más vivos Entonces Entendido esto Os quiero decir Que os podéis poner Y maquillar Como os dé la gana Pero siempre está bien saber Cómo vamos a estar Un poco más favorecidos O cómo nuestra piel Va a destacar más O cómo nuestros ojos Nos van a quedar mejor Y que sepáis Que muchas dudas de estas Las tienen también Muchísimas maquilladoras Porque a veces Maquillamos a personas Que solo vamos a ver Una vez en nuestra puta vida No sabemos si le queda mejor Un amarillo O un azul Me acuerdo que cuando trabajaba Sobre todo en MAC Muchas chicas que empezaban Era como Pero cómo le voy a decir A la clienta Que no sé qué subtono tiene Y entraban en un bucle Que yo decía Coño Yo si soy una clienta Y me dicen La maquilladora Que no es vidente Es maquilladora Mira te voy a probar Un labial rosa Simplemente para saber Qué subtono tienes de piel Y elegir mejor tu base Pues yo soy la clienta Y digo Coño mira qué preocupada No ha cogido el primer bote Que ha visto Y me lo ha probado Y ha dicho Vale este no Otro 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 Porque a veces parece Que como maquilladoras Tenemos miedo a decir Que no sabemos algo O no sabemos hacer algo Pues hay trucos Para que nosotras Lo sepamos también Coño Bueno pues ahora que espero Que hayáis quitado Gustos subjetivos Aparte Y hayáis sido Coherentes Con lo que os favorece más Y el tono De lo que tenéis Para ayudaros a saber Si sois frías O cálidas Así enredándolo todo Un poco al final Vamos a entrar En la división Vale Vamos a hacerla pequeñita Hay dos grandes Clasificaciones de piel Están los tonos fríos Y los tonos cálidos Dentro de los tonos cálidos Está el subtono amarillo Y el subtono naranja Y dentro de los fríos Está un frío Menos marcado Y un frío Muy marcado Aquí os pongo Fotos de famosas Más reconocibles Para que podáis ver La diferencia De los tonos Yo soy cálida Con subtono amarillo Por si os sirvo De referencia Y hay una pequeñísima Población Yo creo que hay Menos de estos Que celíacos Y somos un 1% Que son una cosa Que se llaman Neutros Es que Ni el amarillo Le favorece más Ni el fusia Ni el azul Ni el naranja Ni el rojo Ni nada O sea es gente Que no le queda Ni bien Ni mal Todo Básicamente O sea también Es una gran putada Porque te puedes poner Cualquier cosa Pero no te destaca Que te cagas nada Pero ya os digo Si de 100 comentarios Que dejáis abajo Hay 50 neutras Algo estáis haciendo mal Porque ya os digo Es muy muy poca gente Que al final Tiene un subtono Muy enrevesadillo Y al final Se saca Vale Hay muy poca gente Que digas Dios mío Da igual lo que te ponga Que es que Todo te queda Decentemente chachi Y nada te queda horroroso Pero ya os digo Generalmente Chicas Barra chicos Que me estéis viendo Si tenéis esa opinión Analizar un poco más Antes de clasificaros Como neutros Porque ya os digo Hay muy poca gente Yo de hecho No conozco a nadie Ni he maquillado a nadie Neutro Para que os hagáis una idea Del volumen Que puede haber de neutros O sea Existen ahí Pues como las hadas Que haberlas hay Pero pues la verdad A los tonos cálidos Con subtono amarillo O doradillo Que les queda mejor Tonos anaranjados Melocotón Tierra Base Rojizos Caldera Y a evitar A evitar Tonos fucsias Les quedan Como una pata en la boca De hecho Yo quiero hacerme algún maquillaje Con algún tono fucsia Pero sé que me queda fatal Y se lo veo a algunas chicas Y digo Hostia puta Que bien les queda A mi no me va a quedar bien Blancos Y grises Blanco Y gris El efecto es como esto Que no Que no Que no te ilumina Lo suficiente Y a los cálidos Pero con subtono Más anaranjado Le quedan muy bien Los colores claros Pero que son Como intensos A ver si me explico Un beige Le queda muy bien Un blanco Incluso le queda Muy muy bien Colores Super intensos Ellos si se pueden poner fucsia Un morado Les queda muy bien Yo un morado Parece que tengo Más ojera Que estoy más cansada Horroroso Pues a ellos les quedan bien Y los marrones Les quedan Especputotacular Pero un rojo O un caldera Por ejemplo Y luego los tonos fríos Para dividirlos Más fácilmente Hay un subtono frío Que es como Más apagado Menos marcado Y hay gente Que tiene un subtono frío Muy 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 marcado Que si lo sacas De X colores No les queda bien O sea No les queda bien Y no hay tutía Que no Pero la gente Que tiene un subtono frío Muy marcado Las venas Muy marcadas Muy azules Ojera muy marcada Es muy complicado El tema de añadir sombras Porque le da como Muchísima oscuridad Y no brillo Ha empezado a llover Y vas a oír Tacatá Tacatá De fondo Llevo de las palmas 30 grados Y aquí me llueve Si tienes la piel Con subtono frío Y menos marcado Te quedará muy bien Los tonos pastel Tonos grises Blanco Y a evitar Todos los que le quedan bien Al cálido Y a los cálidos Lo mismo Así a ojo Con excepciones En algunos colores Y si tienes la piel fría Que te cagas de fría Vamos a decirlo así Porque es más sencillo Si eres fría Que te cagas de fría Evitar tonos pastel O tonos que te apaguen Incluso más tu piel Lo vais a notar Un montón Lo que os queda bien Y lo que os queda mal Es vuestra desgracia Y vuestro beneficio Ay Ay A joderse Hay gente que esta clasificación La hace como Invierno Primavera Otoño Y verano A mi eso me parece una pollada Y de hecho Si me hubieran enseñado esto en clase Me hubieran levantado e ido Primavera Verano Mira Estamos en verano Barcelona Y está lloviendo Así que esa clasificación No me gusta Y en Asturias Es como otoño Todo el verano Aunque sea 15 de agosto Y no os la voy a contar Porque realmente me parece una pollada Así que nada Espero que este vídeo Os haya sido útil Que entendáis que esto Va más allá de los gustos Que tú con tus gustos Puedes hacer lo que quieras Pero hay cosas que te dan Más brillo a la cara Y te favorecen más Que otras Y es bueno que lo sepamos Esto vale para cosas Que te vayan a enmarcar la cara Por ejemplo Si usas un pantalón En un tono que no te favorece Pues da igual En cambio Si usas un top Si que se nota más Que no es tu color Un pantalón pues Como está lejos de la cara Da igual Así que nada Si os gustan este tipo de vídeos Manéis arriba Si tenéis alguna duda razonable Que yo pueda contestaros Tener en cuenta Que no os veo Porque muchas veces Me mandáis una foto Y decís ¿Qué me queda bien? Pues no lo sé No os estoy maquillando Y soy maquilladora No de tanta Preguntas o cualquier cosa Me lo dejáis aquí abajo O por Instagram Que os subo mis chorradas diarias Y os acepto las solicitudes La jura Y si no estáis suscritos Carita, logo y campana Para que recibáis Todas las notificaciones En el momento Que suba los vídeos Así que nada Corazados Un besazo enorme Y nos vemos En el siguiente vídeo Chau 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 Chau